Bueno, y hoy podría estar listo el informe de autopsia que revelaría más detalles sobre las causas que catillaron la muerte de una joven de 20 años que se sometió a una cirugía plástica en una clínica de promidencia. Pablo Barza sigue este tema y nos tiene más detalles. Sabíamos, Pablo, que el día de ayer ya la Ceremi de Salud había clausurado esta clínica, pero se conocen ya más antecedentes. ¿Cómo estás tú? Así es, muy buenas tardes, tú lo mencionabas. Prohibición de funcionamiento fue lo que pidió la Ceremi de Salud de incluso nosotros, un equipo de nosotros estuvo ahí cuando finalmente cierran esta clínica Acuario HD en la comuna de Providencia. Pero este caso se viene a conocer durante la noche del lunes, a eso de la medianoche prácticamente, cuando los familiares de Taía, de 20 años, esta joven madre finalmente llega a hacerse esta abdominoplastía, esta clínica estética de Providencia y finalmente a eso de las 5 de la tarde fallece producto de un paro cardíaco. La información que nos ha entregado la familia con quienes estuvimos hace pocos instantes fue que finalmente dentro de la parte que le entrega el servicio médico legal es este paro cardíaco, así que también están denunciando una negligencia por parte de la clínica y específicamente por el doctor que la operó. Bueno, durante las últimas horas se han conocido mayores detalles también sobre esta operación, incluso los familiares nos comentaban que Taía llega a eso de las 5 de la tarde, el día anterior del día domingo se prepara para entrar a pabellón y ya derechamente el día lunes al mediodía Taía fue e ingresó a este pabellón, la iban a operar, era una operación que duraba cerca de 3 horas, a las 4 horas ya estaría en la sala de recuperación y ya eso de las 5 de la tarde los familiares la podrían ver. Pero según los que nos comentaban, en este caso su suegra, es que al momento llegaban las 4 o las 5 y no podían ver a Taía, no tenían en este caso algún aviso y ya derechamente fueron a preguntarle a los doctores qué era lo que pasaba. Aquí le dicen que Taía estaba con algún leve problema, que tenía que despertar, pero finalmente eso nunca sucedió y ya derechamente a las 10 de la noche le dicen a su esposo que finalmente falleció producto de este paro cardíaco. Así que es una información que sigue en desarrollo, incluso la fiscalía está pidiendo, está buscando esta investigación para poder finalmente saber si van a formalizar o no a los responsables. ¿Qué sería este equipo médico? Recordemos que eran cerca de 5 o 6 personas que estuvieron en esta operación, en este procedimiento quirúrgico y que finalmente termina con la vida de Taía, sea esta joven madre de 20 años. O sea, también subimos más antecedentes de esta joven que ya incluso uno de sus familiares, su propia madre se había ido a operar en otras ocasiones ahí a esa clínica. Por eso había ya una confianza con las personas, con los trabajadores del sector y del lugar específicamente de la clínica Acuario HD y por esa misma razón también se va a operar, se va a hacer esta abdominoplastía. Era un sueño, era algo que estaba buscando hace mucho tiempo, ya era una joven madre, tenía dos hijos, uno de un año y otro de dos. Así que era algo que buscó y que finalmente la llevó a operarse a esta clínica de Providencia que había estado buscando en otros lados, eso sí, pero finalmente decantó por operarse ya con este doctor con quien ya habían tenido algún tipo de acercamiento. Así que por ahora la Fiscalía está atento a lo que vaya a decir el Servicio Médico Legal, Servicio Médico Legal, bien digo, estar atentos al informe de la autopsia porque esto va a ser clave para finalmente formalizar o no o imputar algún cargo frente a estos doctores, este equipo médico de cinco o seis personas que finalmente operan a Taía, sea. Nosotros, como les comentaba, hablamos en horas de la mañana con su suegra y esto fue lo que nos comentó. La fuimos a dejarla a la clínica y pasó la hora, la hora, la hora, la hora y no daban ni una explicación. Pasaron la hora, la hora, no daban ni una explicación y ya después lo empezamos a desesperar nosotros como a las ocho y media, nueve, a preguntar. Subimos para arriba, tocamos el timbre de pabellón, salió una señorita y nosotros sentimos cuando la señorita les decía, Taía despierte, Taía despierte y nosotros ahí empezamos como a sentir miedo. En eso pasaron como media hora y salió el doctor y dijo, ¿sabes qué? Dijo, a tu mujer, dijo, a tu señora, dijo, le entró agua a los pulmones, como líquido a los pulmones. Pero ¿cómo? Y nosotros empezamos como a llamar a la familia, a desesperarlo y sale el doctor, él y otro doctor más, los dos. Y dijo, como que pescaron a mi hijo así, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, tu señora se murió, le dijo. Ese fue el relato clave que nos entregaba en este caso la suegra de Taía, sea esta joven madre de 20 años. Pero durante también las últimas horas llegó mucha gente a la clínica Acuario HD en la comuna de Providencia. Algunos que comentaban negligencias, que tampoco habían sido respondidos sus llamados o sus correos y que no tenían ningún tipo de contacto ya con la empresa. Así que esto también se ha hecho clave en parte de la investigación porque han llegado muchas denuncias. Incluso el día de ayer nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con 12 personas que estaban en esa clínica, que llegaron incluso a reclamar porque no respondían los llamados, no respondían los correos y seguían con horas, seguían en este caso buscando algún tipo de atención en la cual finalmente no llegó. Menos ahora que está con esta prohibición de funcionamiento esta clínica y la cual tiene varios problemas. Nos comentaba ayer la Seremi de Salud Rosa Yerse que por lo menos tenían falta de equipamiento en alguna sala de emergencia como también otras cosas más técnicas. Así que también hay que tener bastante clave si esta clínica va a poder volver a funcionar o no. Eso sí, lo que ayer llamó la atención en varios puntos era si se necesita una UTI o no. No, en este caso alguna UCI, algún lugar donde haya algún pozo de operatorio y finalmente se puedan ir a recuperar. Lo que nos comentaban algunos expertos es que no se necesita porque algunas clínicas como esta estética pueden tener algún convenio con alguna clínica, alguna clínica más grande donde sí cuenten con este tipo de equipamiento. Pero lo que sí es claro y que sí es clave es que finalmente tienen que tener un equipo de reanimación. Y eso fue finalmente también lo que faltó al momento del fallecimiento de Taía. Faltó equipamiento de medicina, algún equipamiento para finalmente reanimar y que por esa razón también se prohíbe el funcionamiento. Pero como les comentaba, había muchos casos, llegaron muchas personas, principalmente mujeres, que se habían ido a hacer este mismo tipo de operación o implantes y que finalmente terminan con cicatrices, que terminan con algún tipo de problema. Así que para más detalles pasemos a escuchar sus declaraciones. Yo era alumna de la clínica, estaba haciendo mi práctica de arsendería y ahí conocí al doctor Sepulveda, el cual él me operó hace cuatro años de aumento mamario. Y las complicaciones que tuve de esa cirugía es que él me, supuestamente me había puesto suturas que eran reabsorbibles, que a los seis meses y yo llevo ya cuatro años con los puntos todavía internos que no se han reabsorbido. Y que me generan dolor y molestia. El doctor me vio, me dijo que sí, no me acuerdo si me dijo a la semana siguiente o a los días siguientes, pero fue bien rápido. Y de ahí me hice el asunto en la domoplastía, que estuve una noche hospitalizada y al otro día me dio la alta. Pero de ahí no me recuperé nunca más, estuve nueve meses mal. Son las declaraciones de las personas que llegaron hasta la clínica y que también hicieron algún llamado a nuestro noticiero. Pero es un hecho clave también que puede entrar en investigación. Están hechas ya las denuncias, al menos seis denuncias pesaban en contra de esta clínica, dos de ellas en curso. Incluso hace pocos meses este mismo doctor, este médico, también líder de esta clínica, tuvo que pagar una multa sobre los 20 millones de pesos, una indemnización producto de una cirugía mal hecha. Así que también está en el ojo del huracán, bien digo, finalmente este médico. Nosotros también hemos conocido otros casos, incluso este es el segundo caso. El primero se registró el 26 de enero de este año con Cintia Venegas, una joven también de 33 años que había estado cumpliendo su sueño en este caso de operarse. Estaba con algún complejo, nos comentaba su esposo, y que finalmente decide ir a operarse. Llega a una clínica en Pedro Aguirre Cerda, específicamente en Clotario Bles, con departamental y va a hacer la operación. Todo era normal, había hecho los papeles, se habían hecho los exámenes, y al momento finalmente de operarse, pierde la vida posteriormente por un paro cardíaco, hecho similar que le sucedió a Taía Sea. Así que están en este caso en investigación, esa clínica al menos de Chile Salud, bien digo, ya desapareció. Nosotros estuvimos en horas de la mañana, incluso los vecinos dijeron desde ese episodio en adelante no apareció nunca más nadie. Todavía hay algunos letreros, no los han ido a sacar, así que también es parte de alguna investigación. Tanto para, en este caso, el presidente, de los cirujanos plásticos. Recordemos que también nosotros hablamos el día de ayer con ellos, los que estaban en esta clínica en Providencia, nos comentaban que no tenían en este caso el permiso. Sí son médicos, son médicos cirujanos, pero no cirujanos plásticos. Hay que dejar bien en claro también ese punto. Recordemos que para ser cirujano plástico no solamente se cuenta con los años de medicina, y después los otros tres años de cirugía, sino que también hay que contar con al menos otros dos años más de especialidad. En este caso, la especialidad de cirugía plástica. Así que tanto el Ceremi de Salud, que está tomando parte de la investigación con ya la previsión del funcionamiento de esta clínica, como también el Círculo y también el Colegio de Médicos, se están poniendo atención en estas clínicas que son clínicas estéticas. No son clínicas como, por ejemplo, un centro de salud grande o una clínica como los conocemos. Así que también eso va a ser parte importante de la investigación, que dentro de las próximas horas al menos conoceremos el resultado del servicio médico legal en la muerte de Taía C, a esta joven madre de 20 años.